¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Dale un besito, Lizetti! ¡Con el beso de Lizetti! ¡Todo el mundo cantando, todo el mundo bailando, saltando y dice! Si piensas que yo sufro por tu amor, tú te equivocas Bien sabes que lo nuestro fue un error y ya no importa No niego que te quise alguna vez y fue dichosa Si piensas que yo sufro por tu amor, tú te equivocas No importa, no importa, tu amor ya no me importa Tus besos, tus labios, a mí ya no me importa Ya no importa, tu amor ya no me importa Ya no importa, tu amor ya no me importa Para Pollos Corrión Y para Producciones Vía Producciones Vía Con cuatro camas rastrimando este evento Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¿Quieren más premios? ¡Más premios! Palmas, 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 arriba, palmas, 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 arriba, y arriba La bella luz Y siempre contigo La bella luz Para Nalí Para Pilar Torres Si piensas que yo sufro por tu amor, tú te equivocas Bien sabes que lo nuestro fue un error y ya no importa No niego que te quise alguna vez, es muy dichosa Si piensas que yo sufro por tu amor, tú te equivocas No importa, no importa, no importa, tu amor ya no me importa Baja el ritmo, baja el ritmo ¡Más fuerte! ¡Anoi! ¡Tua! ¡Ya! ¡Tua! ¡Una boya! ¡Se la sabe! ¡Anoi! ¡Para Coquitos Giles! ¡Tu amor! ¡Tu amor ya no te importa! ¡Eso es! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Bueno vamos a hacer una cosa bien chévere! ¡Vamos a cantar todos! ¡Ok! ¡Vamos a cantar todos! ¡Y dice! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ya se cansaron, ya se cansaron! ¡Ya vienen los ejos! ¡A ver, que te bonizaste! ¿Y piensas que yo sufro por tu amor? ¡Dónde el ritmo! ¡Más fuerte! ¡Dice! ¡No niego que te quise alguna vez! ¡Más fuerte! ¡Cante, cante, cante! ¡No importa! ¡Eso es! ¡Más duro! ¡Una bulla! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡Y siempre contigo! ¡La primera bella del Perú! ¡Rica! ¡La bella luz! ¡Muchísimas gracias!